Manda la siguiente canción de la noche, aquí está Escucha, escucha Hoy te vi y me puse a recordar Con un borracho perdido Que seguía flor de un día Y todo se acababa Y en ceniza se quedaba ¡Eso! Ahora que te sirve Mucho ganado Tanto que ha pasado tanto tiempo Y por la calle yo te vi No quise mirarte a los ojos Te di la espalda y me volví Para que hablar ya no es momento Para que hablar pita de ayer Ojalá hayas tenido suerte Conoce bien a quien quieres Flores Y de la barratita voz El inocida Buena Gerber Gerber del Bondi Así Y de la promotora este bueno Conoce bien ¿Cómo? Sentí tu voz que me llamaba Y sin querer para ni decir Mi fecha era como una llama Tomé la esquina y me perdí Para que hablar ya no es momento Para que hablar pita de ayer Ojalá hayas tenido suerte Cuando se diga a quien quieres Estoy pasando producciones Vaya que sabor Sabor Madrita Priscila Mariblaz Esa es Madrita Mariblaz Buena Pelón El Madrita Manchay Xiomara Bienvenidos señora y señora Bienvenidos chicas Mi causa, mi batería, mi sol y Xiomara Siga mañana Y la gente sigue, sigue ¡Jijando! Y la gente sigue, sigue ¡Jijando! Y la gente sigue, sigue ¡Jalando! Buena Mariblaz Era un hombre muy tranquilo Responsable de mi hogar No tenía ningún beso No tenía ningún beso Yo no sabía jalar Pero mi enemigo Richard Vente yo tomar en el Bondi No sabía los malditos No sabía por qué digo Yo se los voy a contar Allí, al dentro de ese bar Encontré a dos mujeres En nuestros ojos En su mirada Allí, al dentro de ese bar No es una mujer Bueno, por él no hay un día de yoga Por eso no me ha salido No darme dónde estará Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Soy un borracho perdido No, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Si tú me diste tus besos ¿A qué mejor te pago? No te importó mi cariño Tu juramento y amor Hermosa flor, hermosa flor de un día Si tú quisieras mentir Pero dime tu belleza ¿Cuánto te ha de durar? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Mentira nada más Jugarte con mi amor Ahora sé que es tu bien Pero será mejor Te busques otro amor Y vivir Mentira nada más Jugarte con mi amor Ahora sé que es tu bien Pero será mejor Te busques otro amor Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Sin amor Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Dime por qué eres así Mala, perversa y sangre Pero no sé por qué Amo tu voluntad Como si yo fuera un títer Un títer de tu amor Escucha Cuando yo te conocí Te besé tan cruel Pero me equivoqué Contigo una vez más Pero si eres tan falsa Nadie te amará Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu desamor Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu desamor Víctima soy, víctima soy mi amor De tu desamor, del destino ¡Uy! Y no te cae la gente, se lea la señora y se lea con la mano, mano arriba ¡Amén! ¡Feliz Día del Mezcador, señores! ¡San Pedro y San Pablo! ¡Pablo! ¡Viva! ¡Canta, vivo, canta! ¡Viva! ¡Canta, Viva, canta! ¡Ello sería el miedo extrañoso en tu domicita! ¡Ello sería el miedo extrañoso en tu domicita! ¡Ello sería el miedo extrañoso en tu domicita! Y pensarme en ese día Luis, de tristeza para mí Todos chupan, ellos jalan Para mí felicidad Yo me quedo muy callado Con mi teléfono en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Somos... ¡Fírmalo, fírmalo, que si no cuando bailamos! Eso Somos la no hay más de Maradí, Perú ¡Qué rico! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia y sabor! ¡Es de Maradí! ¡Belidia del Mecador! ¡San Pedro y San Pablo! ¡San Pablo y San Pedro! ¡Ay! ¡Rigo! ¡Ay, aplausiones! ¡Eso, Erick! ¡Ey! ¡Ey! ¡Derecha, derecha! ¡Izquierda, izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡Agua, perriche, el agua! ¡Obesidad, obesidad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Ey, rica, señora! ¡Ey, señora, ja, right! ¡La alegría! ¡Este es una gran salgación! ¡Repinación, poco, loca! ¡Gracias!